Soy de grado, y no soy de caro, y no está en mi andar aparentando Yo soy nacido, allá por la sierra, entre arroyos, pinos y veredas Soy de sombrero, soy muy cícero, y si se ofrece me raco el cuero Entre mis moscos están las armas, y si se ofrece no dudo en rozarlas Más no la tiro, sé que soy bravo, pero dos que tres se han equivocado Soy muy austero, no me siento, y no hay respeto si brindan respeto Ando charlando, tengo mis metas, y voy con todo para obtener la que no me ha gustado Ser presumido, doy gracias a Dios con lo que he tenido ¡Gracias! El ignoroso, es un buen placer Uno de los que ¿ya las mujeres? Me ven seguido, dando la vuelta Del nuevo engarro y enemigasten Y si se trata de andar muy derecho En un acuático de transitario Mi gran tesoro es mi familia Espero entonces que me la bendiga La buena vivaba en la carretera Y va a palpejar lo que está en casa